Una persona perdió la vida y otra resultó herida luego de un ataque a disparos realizado por integrantes de un grupo armado contra trabajadores de La Caña en el municipio de Miranda, Cauca. El incidente que tuvo lugar en un reconocido ingenio azucarero se suma a los continuos enfrentamientos por la propiedad privada en el norte de este departamento. Los detalles nos los cuenta Juan Pablo Velasco. Juan Pablo, hola, buenas noches. Buenas noches. El caso se presentó exactamente en el sector conocido como Lago de Botero, donde lamentablemente murió el escolta John Jenner Hurtado, pues el hecho fue rechazado por Asocaña y el Consejo Gremial, que pidieron al gobierno más atención a esta situación de violencia en el norte del Cauca. La situación de violencia contra el sector de La Caña en el norte del Cauca es verdaderamente insostenible. Se requieren medidas urgentes. Exigimos que desde el gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y la justicia colombiana se actúe de forma inmediata, contundente. Es gravísimo lo que está pasando porque el jueves pasado, durante la audiencia que organizó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, todos los actores del departamento del Cauca en el norte, solicitamos al gobierno nacional que se generen las garantías mínimas. Elevamos nuestro llamado al gobierno nacional porque durante lo corrido del año 2023 son tres trabajadores los que han perdido la vida de manera violenta, ejerciendo su trabajo. Precisamente en esta audiencia pública, comunidades afro del municipio de Padilla y asociados a la industria de la caña, denunciaron también la grave situación por las confrontaciones con comunidades indígenas. En este momentico pues estamos viendo prácticamente confinados por la comunidad indígena, porque pues ellos aducen que todas esas tierras son de ellos, que eso no pertenece a nosotros, que nosotros tenemos que irnos para África, prácticamente estamos confinados, porque de tres carreteras que tenemos al servicio de la comunidad, solo estamos en poder de una sola. Un puente tumbado hacia la colindancia con Huachiné y por el otro lado la vía taponada llegaron hasta quitarnos el servicio de agua. Entre tanto la persona que resultó herida en el ataque en Miranda permanece con pronóstico reservado en un centro asistencial de la ciudad de Cali. Y en otras noticias les contamos que una grave emergencia se registró en el municipio de Corinto, producto de las fuertes lluvias que afectaron varias viviendas en el barrio La Playa. A esta hora organismos de socorro realizan el censo para establecer las afectaciones. Desde el departamento del Cauca informó para Telepacífico Noticias, Juan Pablo Velasco.